Es superar lo que hicimos con El Amor Invencible. Creo que la diferencia de una a la otra es que esta es una historia original, que los escritores Santiago, Pablo y Marta se han esforzado por darle a nuestro público una historia que sea de casa, que sea original, que los temas tengan conexión con ellos, etc. ¿Cuáles son los elementos clave de esta historia? Bueno, básicamente yo creo que lo que tiene el ingrediente de la telenovela, el amor, la pasión, nuestros villanos, pero en especial creo que hoy en esta telenovela tenemos una relación de pareja con una mujer transgénero, ¿no? Y cómo se va dando y cómo se le va respetando, esa es la idea. ¿Qué importancia tiene justo esta parte de la inclusión ya dentro de las producciones en Latinoamérica, en México, en este caso? Mira, estamos viviendo un momento muy difícil, o sea, no está aceptado y cuesta mucho trabajo. Día a día nos enteramos de que golpearon a una persona de este género. Sin embargo, nosotros tenemos que aceptar que hoy en día son tan seres humanos como nosotros y tienen los mismos derechos. y el que estén participando en una telenovela, a mí me da mucho orgullo, mucha satisfacción saber que hoy por hoy no puedes marginar a estas personas y es una gran satisfacción cuando quieres hablar con ellos y te das cuenta que tienen una nobleza, unos sentimientos increíbles. Precisamente, platicábamos hace un momento con Coco y nos decía que tu objetivo es también pues dignificar a todas las chicas trans y ojalá ya se les dé un lugar. Es muy importante saber nosotros que ellos hacen un gran trabajo, un gran esfuerzo y que bueno, obviamente no todos nos aceptan con esta libertad. Sin embargo, nosotros en el género de las telenovelas, pues es un cansuraje que es de la vida cotidiana. Juan, ¿que vas a invitar a Wendy por ahí? ¿Vas a traer algunos capítulos? Sí, hablé con Wendy y todo y ella vendrá a hacer una actuación especial porque no se quiere quedar con las ganas de no estar en esta telenovela. Mira, yo creo y decreto que esta novela le va a gustar mucho a la gente por toda la conexión que tiene, ¿no? Con los personajes típicos, con esta reproducción de un backlog, exacto, como es un barrio de Iztapalapa. La verdad, nos ha dado mucha alegría. Entonces, Wendy también va a sumar para este proyecto y yo espero que sea de todo el agrado del público. ¿Cuántos episodios van a ser estos? Son 90 episodios de una hora. Empezamos el 19 de febrero a las 8 de la noche. ¿Qué están las grabaciones de estas entradas? Increíble, muy cansado, muy cansado, obviamente, porque está en todos los actores. Todo tiene que ser milimétrico, pero afortunadamente la disciplina, el orden y la pasión que tiene cada uno de los que trabajan, desde los técnicos de producción, el director, los actores mismos. Entonces, eso hace que se faciliten las cosas y se logren los objetivos. Estoy muy contento porque tenemos el tiempo medido y todos los detalles hay que cuidarlos, pero afortunadamente se han logrado. Pero por igual la segunda cuerna con Emilio, ¿no? Para el tema. Emilio, este tema nos ha costado mucho esfuerzo. Es un tema que Emilio se fue a hacer a Madrid con uno de los composidores, el señor Solárez, que es el compositor de Miguel Bosé. Entonces, ha sido un gran logro y que Emilio lo interprete y con esta letra tan romántica, conecta muy bien con nuestra historia. ¿Y hasta las mueras siempre? Siempre me ha gustado mucho tener el amor presente en los contenidos, pero en especial hoy, yo creo que porque también traigo el amor puesto, ¿no? Yo creo que en este momento todo lo veo color de rosa. Créanme que por más que sean a veces las cosas difíciles, el amor lo ensalza, lo deja bonito. Y yo estoy muy motivado en ese aspecto. Yo le agradezco a Dani que me haya motivado a tener otra vez este empuje, estas ganas de hacer novelas de amor, de un gran contenido. Y sobre todo, poder proyectar, creo que la gente está hoy ansiosa por tener escenas de amor, escenas que te ilusionen, de romanticismo, creo que eso es lo que yo creo. Y además tenemos una pareja preciosa. Me encanta cómo han conectado Daniel y Claudia. Oye, Juan, te comentaba que pues también ya hasta la nuera se ha involucrado, porque hasta le das indicaciones de abrirle la ropa a mí mismo, para que salga el mal. A ver, te voy a ver, si está detrás de él, si está a su lado de él, Bueno, pues que haga algo, que se vaya acostumbrando a lo que es la familia. Que se vaya fogeando. Que la familia hay disciplina. Es un acto bastante ambicioso que la empresa lo está apoyando y parece que no se está escatimando en nada. Mira, yo creo que soy muy afortunado por tener una casa como Televisa, en la que confío en mí, en nuestro equipo de trabajo, y uno tiene la obligación de dar el 100% de lo que la experiencia quiere, lo que el tiempo hay, todo eso. Si no es dos obria, dicen. Gracias a mi madre y a la audiencia. Gracias. Yo le diría a la audiencia que vean esta telenovela, porque tiene los ingredientes que de alguna manera van a conectar con las familias. Hay un gran mensaje con los niños, los niños que se roban, que desaparecen. Hay que tener esa lucha. También vamos a tener una conexión con todas estas madres que han perdido sus hijos. Entonces, yo a la audiencia le digo, regálenme el primer día nada más. Vean el primer capítulo y yo me encargo de que sigan viendo los demás. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. En verdad les agradezco todo el apoyo que le han dado a mi canal. Y bueno, si aún no estás suscrito a mi canal, por favor, este es el momento idóneo para que lo hagas. Y no se te olvide darle click a la campanita para que te llegue mi contenido más reciente. Y bueno, yo soy Eder Castillo y nosotros nos vemos en el próximo video.